Música No me eches la culpa a mí De todo lo que pasó Son positivos el amor Y no lo tengo a su fin Porque ahora la verdad Si tú lo hiciste así El amor es como a ir Y no te amo, sí ¿Para qué esperar? ¿Para qué seguir? Si mi corazón de ti ya se fue Y mi corazón ya no quiere saber de ti ¿Para qué esperar? ¿Para qué seguir? Si mi corazón de ti ya se fue Y mi corazón ya no quiere saber de ti Si aquel amor tú lo mataste No me eches la culpa a mí Si aquel amor tú lo mataste a mí No me eches la culpa 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 a mí Porque la culpa nadie la quiere No me eches la culpa a mí Si hay dos que no comprendimos Porque nunca nos inventimos No me echen la culpa a mi, no, no Si corre el mundo la pinza pagando Por el mundo a tu barro de dolor No me echen la culpa a mi No me echen total No me echen la culpa a mi No me echen la culpa a mi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video